Oraciones de protección para todos los días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día queremos que vengas a bendecirnos una vez más. Ahí donde están, queridos hermanos, abramos nuestras manos y dígamosle al Señor Jesús que le alabamos y le bendecimos por esta nueva oportunidad que nos regala de vida. Señor Jesús, con nuestras manos abiertas y extendidas hacia el cielo, queremos pedirte, amado Dios, que tú vengas y nos ayudes a ser instrumentos de tu paz. Ven, Señor Jesús, y fortalece nuestros dones, nuestros frutos, nuestras vidas, nuestros carismas, esos talentos que tú nos has regalado, Señor Jesús, que has puesto en nuestra vida, para que podamos ponerlos al servicio de los demás y edificar a las personas, queridos hermanos. Ayúdanos, Señor Jesús, en esta jornada a que podamos seguir construyendo tu reino de amor, como tú nos tienes preparado ese cielo para nosotros. No bajes tus manos, querido hermano, querida hermana, y dile a Jesús que te regale la humildad. Ven, Señor Jesús, y regálame la humildad en este día, para que podamos aceptar con disposición cada una de las correcciones que nos hacen, para que así podamos ir perfeccionando nuestra vida, nuestro espíritu, y así poder estar cada vez más cerca de ti. En este día, Señor Jesús, puedo afirmar que sigo, y quiero seguir poniendo mi confianza en ti, que bajo tu protección, bajo tus alas, Señor Jesús, a nada de temer. Gracias, Señor Jesús, porque no estaríamos aquí en este momento, si no fuera por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por tu ayuda, por tu perdón, por tu bendición. Señor Jesús, gracias, porque nos lo regalas todo. Sigue bendiciéndonos en esta jornada, en el cual nos sellamos con tu sangre preciosa, diciendo, Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda potestad destructora, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa, todas las personas que habitan en ella. Vas a nombrar con mucha fe a cada uno de ellos. Las personas que el Señor enviará a ella, así como a los alimentos y a los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de Jesucristo, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día. Las personas, las empresas o instituciones con quien vamos a tratar, vas a nombrar a cada una de ellas. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración de sellamiento Yo Me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío. Me ato a su santa voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su misericordia. Abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpiado de odios, resentimientos, temores, angustia, soledad, tristeza, dolor. Señor, yo sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús. Yo sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús. Yo sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de Jesús. Yo sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús. Sello con la sangre preciosa de Jesús a mis hijos. Para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda fuerza del mal, aplico la sangre de Jesús sobre mi casa, los que habitan en ella, derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que queden sellados y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño. Amén. Oración al Señor Jesús. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias. Tu sangre preciosa pagará mi sed. Tu sangre preciosa me lavará de toda mancha. Tu sangre preciosa me robustecerá en mi debilidad. Tu sangre preciosa me asegura la vida eterna. Señor, bendito seas por esa sangre que derramaste por mí. En la Eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial. Alabanzas a la sangre de Cristo. Jesús, autor de nuestra salvación, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que diste tu sangre en precio de nuestro rescate, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre nos reconcilia con Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre nos purificas a todos, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, por cuya sangre tenemos acceso a Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre fortaleces nuestra debilidad, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu sangre en la Eucaristía, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre es prenda del banquete eterno, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos vistes con tu sangre como traje del reino, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Oración a la Virgen María Virgen María, tú que viste fluir del cuerpo de Jesús la sangre bendita con que Jesús, tu Hijo, me compró y ofreció para el perdón de mis pecados. Tú, bendita Virgen María, que sentiste un dolor muy grande por la sangre que vertió toda su cara, por la sangre que brotaba en todo su cuerpo, por los latigazos recibidos. Esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos. Esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza. Por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones para que unidas al dolor tuyo y de Jesús, alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión. Entrégale tus peticiones a esa Virgen María, a esa mamá del cielo. Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Oración del baño de sangre Jesús, salvador nuestro, presenta al Padre esa sangre tuya que, en virtud del Espíritu Santo, derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de esa sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella la gracia que te estoy pidiendo en este nuevo día que me regalas. Presenta tus peticiones a Jesús. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que designaste a tu unigénito Hijo como Redentor del mundo y quisiste ser aplacado por su sangre, concédenos protegidos por su poder contra todos los males de la vida presente, para que podamos regocijarnos con sus frutos en el cielo para siempre. Señor Jesucristo, que bajaste del cielo a la tierra desde el seno del Padre y derramaste tu sangre preciosa para la remisión de nuestros pecados, humildemente te suplicamos que en el día del juicio, situados a tu mano derecha, merezcamos oír. Venid, benditos de mi Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos y de Tareita. Algo que siempre les digo al final es que Jesús nos espera en la Eucaristía. Vayamos en este día a la misa, queridos hermanos. Si de pronto a usted le queda por alguna cuestión de salud difícil, busque usted en YouTube, Misa de Hoy, y vívala con mucha fe. Pero si usted no tiene ninguna excusa, vaya a la parroquia, y estemos frente a frente con esa presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.